¿Es Oscar Sancho más conocido como Oscar Rujuria el Pablo Iglesias de Segovia? La duda surge tras la Asamblea celebrada por Podemos en julio ante la Dirección Provincial de Educación, dedicada al enésimo recorte de la Junta de Castilla y León a la educación, en concreto al servicio de comedores escolares. Sucede que la Junta planea cerrar las cocinas de varios colegios segovianos y sustituirlas por empresas de catering que despacharán comida fría a los niños. Cantante del conocido heavy erotic metal Lujuria, Oscar Sancho es apodado en el sector educativo La Estrellita del Rock. Es además secretario general del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras en Segovia, sindicato históricamente vinculado a Izquierda Unida. ¿Será el Pablo Iglesias de Segovia? Al menos tienen algo en común, la coleta y su afición por aparecer en los medios de comunicación. La próxima Asamblea Ciudadana de Podemos está convocada para el próximo 2 de agosto, a las 19 horas, en el Parque de la Dehesa, junto al cuartel de la Guardia Civil.